... al público que se da así de esta actividad, a los atletas, a los clubes, en el día de hoy, a los equipos que nos están acompañando cada año a esta actividad, el cual ya tiene 21 años, celebrándose interrumpidamente. Como ustedes saben, por aquí han pasado jugadores de la talla de Víctor Lee, William Gómez, y una serie de jugadores que han pasado por esta Copa Laitagracia, que quizás ustedes muchos no se lo imaginan. Y una persona y un jugador que ha pasado por aquí, el cual nosotros le vamos a pedir un fuerte aplauso, que se está desarrollando ahora mismo en la NCAA, que por segunda vez, por segunda ocasión, en cerca de 30 partidos, que es difícil en la NCAA, como el caso del puertoplataño, el orgullo nuestro, Cristófero Etero de Duarte. A ese joven, quizás porque es de Puerto Plata, la mayoría de los medios nacionales no lo están tomando en cuenta, ni le están dando, de verdad, lo que ese joven está realizando este año en la NCAA. Pero nada, lo importante es que se desarrolle y siga haciendo lo que él tiene que hacer. También queremos darme las gracias al señor Miguel Ángel de la Cruz, a Fausto Sánchez, un gran dirigente de la Liga del Atlántico, y al ingeniero Arturo Torres, el cual se le dedica a esta actividad. Creemos y confiamos y estamos seguros de que Arturo es una de las personas que más hizo por el balonceto de Puerto Plata. Hoy en día, hay balonceto superior por Arturo Torres y un grupo de personas que hacía los torneos en el Gustavo Bejar. Hoy en día, se juega en el polideportivo, el cual se está en su reparación. Pero también, Puerto Plata tiene una franquicia de balonceto superior por Arturo Torres, el cual fue uno de los pilares para lograr esa franquicia de Puerto Plata. ¿Qué más que eso? Para una persona que hizo mucho por el balonceto de Puerto Plata, y a nivel nacional, fue uno de los primeros que fue miembro de la Federación Dominicana del Balonceto. Así que, más que honra, esta actividad, o este 21 torneo Copa de Altagracia, dedicado a Arturo Torres, el cual se lo merece más que eso, y por eso, vamos a dar un fuerte aplauso al señor Arturo Torres. Sin más preámbulos, queremos jugar dos o tres encuentros, ya este sería el cuarto. Y esperamos que cada cual siga disfrutando, el público, los jugadores, y mantenga. Así que, esperamos que ganen mejor, y buenas noches. A los directivos, atletas y participantes, en esta noche, el club deportivo fantástico, se complacen en su afán de exaltar los valores que contribuyen al desarrollo, la juventud, no solo en el ámbito deportivo, sino también en lo cultural y social. Se complace en dar honor con sus esfuerzos sobresalientes, otorgando con beneplácito el presente reconocimiento al ingeniero Arturo Torres, por la dedicatoria de la décima primera Copa Regional de Baloncesto de Altagracia, además, por ser fundamentales en los diferentes ámbitos en la ciudad de Puerto Plata y a nivel nacional. Dado en la provincia de Puerto Plata, los veinticuatro días del mes de enero de dos mil veinte. Muchísimas gracias. Buenas noches. Habemos personas que a muchos les sobran las palabras, a mí a veces me faltan muchas palabras para agradecer. Y a veces me dimos la vida por los años. Y yo entiendo que la vida tenemos que vivirla, por los suspiros que nos dan estos momentitos. Al Fantástico Club, Bernardo Polanco, a todos, muchas gracias. Buenas noches.